Música Sudamachá, eres mi patria chica, tierra gloriosa que me vio nacer Entre paisajes de verdes plantillas, con mis padres me vieron crecer Mi orgulloso de ser hijo tuyo, mi corazón se rinde ante tu historia Alexe Omon reliquia en mi sentir, tu hermoso cuadro que nunca me hizo partir Alexe Omon reliquia en mi sentir, tu hermoso cuadro que nunca me hizo partir En 1556, defundó Antonio de Santana, en estos premios de yugas y surdas Y el testimonio de la raza americana, nuestra señora la Virgen de la Salud Hoy nos prodiga con sus santas bendiciones Somos sultanos de ancestro valiente Nuestro futuro es nuestra gente Somos sultanos de ancestro valiente Nuestro futuro está en nuestra gente Música Sudamachá, eres mi patria chica, tierra gloriosa que me vio nacer Entre paisajes de verdes campillas, tú con mis padres me vieron crecer Acarrinaron a nuestra señora y la llevaron a Chiquiquirá Hoy es la estrella que guía Colombia, pintada en lienzos en su tabarchá Hoy es la estrella que guía Colombia, pintada en lienzos en su tabarchá De baña el río, su tabarchá, y esparce al aire aromas de curulón Y en los hogares hay fe y alegría, mostrando el fruto que brinda la fiesta mía Con nuestras manos cultivamos la esperanza Por Colombia y nuestro Boyacá Por eso siempre es que mis oraciones De cloro al cielo, que nos proteja Sudamachá, visuda marchá Oh tierra hermosa, refugio de paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!